hoy ya es otro día y es súper temprano ya les di de comer a los demás pero vengo a ver lo que importa ahorita qué es si el bebito del otro huevo ya terminó de salir si ya está bien dónde estás y terminó de salir aquí está y está bien como pueden ver todavía tiene algo aquí pegado de lo del huevo pero está bien que es lo importante y como ya terminó de nacer y está bien yo creo que ya voy a sacar a los pollitos para que copetes pato se salga también y pueda quitar el cajón y los bebés ya empiecen a comer porque ya ya pasaron las 24 horas ellos ya tienen que estar comiendo entonces dejen el arreglo bueno lo primero que estoy haciendo es con la mano tratar de cortar todas estas basuritas para que los pollitos puedan caminar bien y no se tropiecen o toda esta basura de cuando copetes pato los incubó les estorbe vean ahí les puse un poquito de maíz obviamente ellos todavía no comen eso está muy bueno al menos los más chiquititos yo creo que sí los maíz el maíz quebrado más pequeñito tal vez si lo coman pero pues no vean ya se ve un poquito más limpio ya ya saqué el nido aquí está todo lo de basura que saqué esto ya lo voy a tirar para que copetes pato este esté ahí libre con sus hijitos y voy corriendo rápidamente para darles alimento y agüita en una tapita o algo pequeñito que ellos alcancen a agarrar o a tomar porque pues como están bien chiquititos en un traste pues obviamente no van a alcanzar a tomar agua así es que voy a buscar algo para darles por primera vez bueno esto es de una botella con el cuchillo con el que luego parto la alfalfa lo corté y vamos a dárselo a copetes pato ya le eché agua pero ya se absorbió pero no hay problema porque ahorita le echo más agua vamos a ver esperenme tantito déjenle abro alcancen uy no es para ti vean ya vive la ay no contigo no puedo contigo no puedo acá está ahí está copetes pato háblale a tus hijos no es para ti bueno sí pero ay vean no les habla no hombre qué mala madre ya copetes háblales a ver se lo voy a alejar un poco más para que se pare no pues no voy por tantita agua háblales a tus criaturas ven ven mira Miren, miren, pollitos, miren, aquí hay comida. Volten, volten. Uy, no. Pues yo creo que se las voy a dejar ahí y voy a venir en la tarde a ver si es que ya comieron o no se lo comió cofetes pato. De todos modos, a los pollitos se les nota en el buchecito. Pero pues si no, eso ya lo dejo para otro video porque pues, bueno, ya esto era el nacimiento. Así es que, bueno, al rato vengo otra vez a ver cómo van. Pues ya vine a ver otra vez a los pollitos y chequen cómo pueden salirse del cancel. Ven, este grisecito negrito está afuera tomando el sol y se pueden volver a meter al cancel. Pero es porque esto quedó pues bien cerradito. De todos modos, pues como todo el tiempo estoy aquí en casa por lo del COVID y así, pues estoy viniéndome a dar mis vueltas súper seguido para que los esté checando que no haya ningún problema. Y ahorita hasta todo está bien, todo está perfecto. Vean, les voy a mostrar. Aquí hay un segurito, nada más se quita. Es que estos alambres duelen. Yo estoy bien arañada de mis manos. Así. Ay, perdón. Te pegué pollito. Y chequenlos. Aquí están todos, los tres. Ay, esta criatura. A ver, su tracerito. Está tomando el sol con su mami. ¿Quién sabe si sí les dejó de comer? Pero por si las dudas, me voy a llevar otra vez el trastecito de comida para volvérselos a llenar. A ver si comen. Así es que voy a hacer eso. Pues ya vine, ya les volví a llenar el trastecito con comida. Pero copetes, pato. Dale de comer a tus criaturas. No, no te vayas tú para allá. Dale de comer. Vean, la otra gallina le está hablando a sus hijos. Y copetes, pato, no le habla a los de ella. Tú no, tú salte. Ay, no. No sé qué va a hacer con copetes, pato. Ya les debería de hacer el sonidito de comer. Porque aunque los pollitos vean que su mamá está comiendo. Como ella no les hace el sonidito de llamarles. Por eso es que no van a con ella. Pero bueno. Pues hasta aquí el video de hoy. Ahora sí. Como pueden ver. Este, sí se lograron los tres pollitos. Déjenles echo otro poquitín de agua. Porque deben de tomar agua aunque sea. Ahí está, ahí está. Toma agua. Toma agua. Ay, no, de veras. Pues espero que... Bueno, ya ese negrito ya empezó a picotear. Espero que los demás lo hagan también por imitación. Porque por lo visto esa copete es pato no pretende hacerles el sonidito de vengan a comer. Pero bueno, pues espero que les haya gustado este video tan sorprendente que según era ovoscopia y terminó en nacimiento. Como pueden ver, pues copetes pato igual solamente tuvo tres pollitos como la otra gallinita. Y bueno, espero que les haya gustado el nacimiento de los copetitos pato. Y si les gusta mi canal, pues no olviden suscribirse. Gracias por tanto en serio. Cada vez somos más y no puedo creerlo. Me da gusto que les gusten mis videos de mis gallinas y de mis otros animales también. Y bueno, pues estén pendientes del canal porque se vienen muchos videos más. Y pues gracias por todo. Nos vemos para un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!